Me subo al camión y me voy para allá, y allá regreso y me vengo para acá, por todos lados yo voy con mi camión, por todos lugares estoy con mi camión. El trailero, el trailero, el trailero, me dicen el trailero, el trailero, el trailero, el trailero, me dicen el trailero. El trailero tiene fama de mujerero El camionero tiene fama El trailero, el trailero, el trailero Me dicen el trailero, el trailero, el trailero, el trailero, me dicen el camionero Me voy pa' Barrio y pa' Tecún y allá me mandan por todo Centroamérica Por todos lados, yo voy con mi camión Por todos lugares, yo voy con mi camión El trailero, el trailero, el trailero, me dicen el camionero El trailero, el trailero, el trailero, me dicen el camionero El trailero tiene fama de mujerero El camionero tiene fama de mujerero El trailero, el trailero, me dicen el camionero El trailero, el trailero, el trailero, me dicen el camionero Mañana me voy pa' Centroamérica y allá regreso y me voy pa' México Por todos lados, yo voy con mi camión Por todos lugares, estoy con mi camión El trailero, el trailero, el trailero, me dicen el camionero El trailero, el trailero, el trailero, me dicen el camionero Y me llaman el trailero, el trailero, el trailero, sí señor